El poderoso de la cumbia, el caballero Caracas Internacional El poderoso de la cumbia, el caballero Caracas Internacional Las parejas de estrellas, por espelvas llevaban Carrocero de colores, parecía la cubriampa Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que vivía y soñaba A su pieza luna, las estrellas, las aguas Y de un himno de pieza, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrocero de colores, parecía la cumbiamba Carrocero de colores, parecía la cumbia, que en mi mente soñaba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que vivía y soñaba A su pieza luna, las estrellas, las aguas Y de un himno de pieza, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrocero de colores, parecía la cumbiamba Carrocero de colores, parecía la cumbiamba Carrocero de colores, parecía la cumbiamba La música que llegó para quedar Una vez me quedé, hay dormido en la playa Y de allí yo soñé, que del cielo bajaba Un enjambre de estrella, una luna plateada Que a las olas del mar, con su luz salpicaba Todo el mar divisé, divisé una cumbiamba Que al sonar de tambores, todo el agua giraba Las parejas de estrella, con espelma que daban Carrocero de colores, parecía la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba A su pieza luna, las estrellas, las aguas Y de un himno de pieza, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba 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 Y de un himno de pieza, que en mi mente soñaba A su pieza luna, las estrellas, las aguas Y de un himno de pieza, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba 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 ¡Gracias por ver!